Desde el día de ayer en el ayuno que instalaron los padres y que hoy en día tuvieron a bien apoyarnos con toda la logística para la reunión con el presidente. También compañeros queremos agradecer a todos los medios de comunicación que desde el 26 de septiembre han venido acompañando a nuestro movimiento, a los padres de familia en esta búsqueda incansable de sus hijos. Hoy queremos decirles nuestra postura en relación a la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto. Para ello compañeras, compañeros medios de comunicación queremos expresarles de manera enfática que de los ocho puntos que los padres de familia presentaron al presidente de la república, hoy por hoy no se comprometió al cumplimiento de ninguno. Queremos decirles compañeros a los medios de comunicación que él de manera unilateral esgrimió seis posibles compromisos que puede contraer. Para nosotros esos compromisos no son sustanciales, son compromisos que ya estaban acordados. Por ejemplo, el hecho de prorrogar el mandato no es un compromiso nuevo de los expertos por seis meses, eso ya estaba establecido previamente, incluso con la procuradora. Continuar con la investigación, pues es algo a que está obligado, dado los resultados que hoy presenta el grupo de expertos. El tema de un tercer peritaje, también ya es algo que se ha venido esgrimiendo y de parte de lo cual los padres de familia no están de acuerdo. La creación de una fiscalía especializada en búsqueda de personas, los padres de familia, el equipo jurídico que lo acompaña, rechazamos totalmente la creación de una fiscalía especializada en búsqueda de personas. Consideramos que ese proceso camina por separado con todas las víctimas de desaparecidos de este país y se tiene que construir una fiscalía al tenor y al resultado de la ley general de desaparecidos que se está discutiendo y además que esta fiscalía de búsqueda de personas desaparecidas debe realizarse en consulta con todas las víctimas de desaparecidos en el país. El caso de Ayotzinapa amerita una investigación específica, para lo cual el planteamiento que hicieron los padres de familia es crear una unidad especializada de investigación con dos instancias. La primera instancia que se aboque a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y a deslindar responsabilidades y la segunda instancia que se aboque a la búsqueda de y afincar responsabilidades a aquellos funcionarios que hicieron las investigaciones de manera irregular. Ese era el planteamiento central de los padres. El otro planteamiento era que se haga la búsqueda de manera inmediata, la búsqueda de los jóvenes concentrándolas, concentrando la búsqueda en esta unidad de investigación especializada que nosotros estábamos proponiendo. Eso fue rechazado tajantemente y en su lugar proponen la creación de esta fiscalía especial de búsqueda de personas desaparecidas, lo cual es rechazado totalmente por los padres de familia. Así en conclusión, esa es nuestra postura. Consideramos nosotros que no se da cumplimiento a ningún punto de los ocho puntos planteados y consideramos que hubo hasta incluso un maltrato hacia los padres de familia, hubo un recibimiento sobre todo cuando salíamos, fueron tratados los padres de manera violenta por los guardias presidenciales. En fin, compañeros, hay un trato poco comprometido con las víctimas y con los derechos humanos. Compañeros, sin más, yo pasaría la palabra al compañero padre de familia, Mario César González. Buenas tardes, gracias por acompañarnos y esperarnos a nuestro regreso de la visita. Pues como ya lo dijo el licenciado, pero para nosotros no es noticia, para nosotros es, era un simple requisito ir a verlo, porque desgraciadamente nunca nos ha dado nada. El Estado nunca nos ha dado nada más que golpes psicológicos a los 43 padres de familia. Pero los que sí, con los que sí estamos muy agradecidos y siempre van a estar con nosotros en nuestros corazones, son a las organizaciones y a los colectivos y a la gente que se ha estado arrimando a nosotros. También, como decían las madres, pues desafortunadamente nosotros creímos que por ser mujer la procuradora iba a tener un poquito de sensibilidad hacia las madres de los 43 alumnos. desgraciadamente, pues no tuvo sensibilidad para las madres porque no sabe lo que es eso. Nosotros al llegar, nos volvieron a golpear hace unos días diciéndolo de Yosibano y confirmándolo, sabiendo que aún no es contundente. Y se lo dije, se lo dije hace un rato. Nosotros, confiamos y esperábamos muchísimo por ser mujer. Pero desgraciadamente, desgraciadamente, hay mujeres que no tienen corazón. Por no decir otra palabra. Pero aquí estamos, señores. Muchísimas gracias a las organizaciones y a los colectivos porque son los que contamos y son los que nos han traído hasta acá. Hasta donde estamos y vamos a seguir luchando por esos 43 alumnos pese a lo que diga el gobierno y a lo que digan todas las personas. Ahora resulta que la verdad histórica es una hipótesis. Por el golpe que le dieron a nuestros expertos, también dice que es una hipótesis. Que hay dos hipótesis. Que ahora necesita la tercera y último peritaje. Pero lo quiere formar él. Lo quiere formar por parte de la Procuraduría. ¿Y qué garantías tenemos de que ese nuevo peritaje venga con otro teatro? Con otras cosas que sigan plantando. Nosotros estamos con nuestros equipos. También les agradecemos muchísimo a nuestros equipos. Y ahí vamos a seguir en la lucha, señores. Ahí vamos a seguir en la lucha porque porque es necesario. Porque es necesario ya descubrir lo que es el Estado. Porque es necesario encontrar esos 43 alumnos, esos 43 hijos. Que nos ha costado muchísimo, muchísimo trabajo saber de ellos. Pero lo vamos a seguir buscando. Y chamacos de los 43, donde estén, si me llegaron a escuchar. No nos vamos a dar de benvencidos los 43 padres de familia y los vamos a seguir buscando. Y aguántenos, aguántenos tantito. Gracias. Muy buenas tardes. Les agradezco de antemano que nos estén apoyando. Este apoyo y este respaldo que ustedes nos están dando, toda su solidaridad, a nosotros como madres y padres de familia. no nos sentimos solos, nos sentimos acobijados por parte de ustedes. Y aunque el gobierno sea indiferente con nosotros, nosotros seguimos en pie de lucha. Para nosotros, a lo que fuimos, ya lo sabíamos, cómo iba a responder el gobierno. Que no era tan fácil retroceder. Pero él tiene que aprender a aceptar sus errores. Desde aquí le digo a nuestros gobiernos que tienen que aprender a aceptar sus errores. Y que si ustedes no pueden resolver este problema, se lo tienen que dejar a los expertos, a las personas que son serias y responsables. porque nuestros expertos son las únicas personas que han trabajado con seriedad y que nos han apoyado. Y en verdad para nosotros es muy triste hablar del gobierno. Es muy triste y decir que es indignación, es una indignación, es coraje de nosotros como madres y padres de familia. Y desde aquí le decimos que no nos vamos a dejar, no nos vamos a cansar. Y aunque estemos cansados, le vamos a seguir dando guerra. Vamos a hacer su pie de zapato. Porque nosotros no nos podemos ir a casa sin saber dónde están nuestros hijos. Estamos por una causa justa. Porque en realidad nosotros no queremos andar aquí. Pero es el gobierno quien nos obliga a andar aquí. Somos víctimas de nuestro mismo gobierno. Al igual que nuestros hijos, también nosotros somos víctimas. Nuestros familiares atrás son víctimas. Imagínense ustedes, cada vez que llegamos a casa nos preguntan ¿qué sabes de mi nieto? ¿Qué te dijo el gobierno? Esas palabras nos duelen porque no les podemos responder. Y es triste decir, el gobierno nada más nos da largas, nada más nos confunde con su hablar política. Y que nosotros hoy en día fuimos y les dijimos que tiene que quitarse la máscara, que tiene que ser transparente y que nos tiene que ayudar a encontrar a nuestros hijos sanos y salvos. Que es la prioridad que le tiene que dar a nuestros hijos, a los 43 jóvenes futuros maestros. Que los quedemos con vida y que no tenemos que esperar más tiempo. Que esto tiene que ser a la brevedad posible. Por eso nosotros no nos vamos a dejar. A ellos mismos se los dijimos. Vamos a andar aquí caminando con plena lluvia, con pleno sol. Y que nosotros preferimos dar la vida nosotros y no nuestros hijos. Mejor nos hubieran desaparecido nosotros. Y les dije que nos quedamos cortos porque nuestros hijos fueron detenidos y desaparecidos forzadamente por los tres niveles del gobierno. Y que fueron detenidos y que nosotros como madres y padres de familia nos dijeron que pronto iban a ser liberados. Es hasta la fecha de hoy. Ya casi un año y no sabemos nada de nuestros hijos. No los han liberados. Nosotros creemos que los tienen los militares y que ahí están. Por eso no dejan que entrevisten a los militares. ¿Qué esconde el gobierno? Porque no dejan que entrevisten a los militares. Por eso si el gobierno está con el pueblo o está con los delincuentes. Tiene que escoger estar con el pueblo o estar con la delincuencia organizada. Él tiene que decidir ver por su ciudadanía o ver por la delincuencia. Muchísimas gracias. Porque vivos se los llevaron. Vivo a los militares. Porque vivos se los llevaron. El 16 de septiembre no se olvida es de lucha combativa. Buenas tardes señoras y señores. Mi nombre es Bernabé Abraham y mi hijo Adán Abraham de la Cruz. Como ustedes ya saben pues siempre es lo mismo con este presidente. La primera vez él se comprometió donde le llevamos a cabo 10 puntos. Idealmente no nos no nos solucionó nada. Nada se nos informó. Hoy en día le llevamos 8 puntos. Idealmente pues no hubo nada. No tuvimos nada que él se comprometiera. Sabemos que lo que le dijeron los expertos pues es algo que desagradable pero realmente para ellos siento que están temblando. Hoy en día lo que le hemos pedido es de que se comprometiera con los 8 puntos. En este caso con este con lo que este hoy que se dio a saber del joven Josevani Guerrero que realmente le hemos comentado que siempre se nos informa a los padres y no a la sociedad después a la sociedad y realmente es algo que no han llevado a cabo. Desde mucho tiempo atrás cuando tuvimos contacto con la Policía Federal y PDR se les dijo que primero era con los padres decirles respecto a lo que había pasado con nuestros hijos pero hoy en día realmente no nos da solución por eso seguimos invitando a toda la sociedad y a nivel internacional para que nos sigan apoyando y que este 26 de septiembre gritemos por los 43 que los queremos con vida así como se los llevaron así los queremos y realmente pues ojalá este gobierno se este se comprometa cuanto menos para buscar a los 43 estudiantes gracias buenas tardes a todos los medios de comunicación pues aquí estamos de nuevo pues como madre de Benjamín Asensio Bautista estoy muy desesperada de que el gobierno no nos dio ni una respuesta no se comprometió de los ocho puntos que le llevamos pues hemos logrado con toda la sociedad que nos ha acompañado las organizaciones diferentes que nos acompañan estos 363 días que han caminado con nosotros con ellos gracias a ellos hemos conseguido a que los expertos estuvieran aquí con nosotros porque de Peña Nieto pues nada pues yo les agradezco mucho que nos acompañan y que nos sigan acompañando a todos a todos familiares que tienen desaparecidos que no queden en casa que no queden callados que salgan a casa para el día 26 que va a ser nuestra marcha nosotros como padres de familia de los 43 empezó el ayuno ayer a las 7 de la tarde y aquí estamos y termina mañana a las 2 de la tarde entonces para el día 26 vamos a salir a la marcha y a todos esos familiares que están en casa escondidos ahí tienen miedo de no salir pues que salgan que ya no tengan miedo es el momento de levantar la voz estamos exigiendo por los 43 estudiantes con vida pero también de los miles 25 mil personas que están desaparecidos debemos de salir y a todas las personas que están presos políticos por luchar de todo tenemos que levantar la voz a todos los territorios naturales que los están expujando de defender a sus derechos y hay que levantar la voz a todos no queden callados no queden en casa salgan para el día 26 solamente así tenemos que lograr y defender nuestros derechos porque con Peña Nieto él no se quiere comprometer en nada eso es lo que les pido y que nos acompañen para ese día y les agradezco mucho que hayan caminado por mucho tiempo y que sigan caminando con nosotros hasta encontrar la verdad y hasta encontrar nuestros hijos porque eso es lo que exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes y justicia para los caídos y a los lesionados que los apoyen muchas gracias buenas buenas tardes a todos yo soy Marisa Mendoza la esposa de Julio César Mondragón el chico que fue desollado en Iguala como bien sabemos ya se va a cumplir un año de los terribles hechos que sucedieron el 26 de septiembre y hasta la fecha ni a los caídos ni a los desaparecidos nos han resuelto nada como bien sabemos o si se enteraron por algunos medios de comunicación se iba a llevar a cabo la exhumación del cuerpo de Julio César nosotros como familia la habíamos solicitado porque por medio de la PGR y por las autoridades no se había solucionado nada se había solicitado la exhumación de la cual se tenía prevista para este 30 de septiembre y de eso no se ha resuelto nada porque no las pospusieron para después porque para ellos es importante otras cosas y no esclarecer los hechos de Julio César tienen otros intereses nosotros como familia vamos a seguir exigiendo que se esclarezca el hecho de Julio César porque no es un hecho aislado sigue presente y con nuestro apoyo y con el apoyo de toda la sociedad en general vamos a seguir exigiendo justicia para los 43 desaparecidos para los 6 caídos que murieron esa noche ahora también se le pidió a la PGR que investigara más bien que uniera todos los expedientes de la cual no los ha unido y por esa razón también se pospuso la exhumación de Julio César nosotros hemos solicitado a los peritos argentinos que ellos sean los que trabajen para la exhumación no confiamos en la PGR dudamos que nos entreguen un resultado verídico si bien en el peritaje que realizaron en Iguala y en el peritaje que nos entregaron se decía que el rostro le había devorado a Julio un animal un perro cuando realmente sabemos que Julio no fue devorado por un perro ni por ningún animal ninguna fauna nociva como se decía en el expediente él fue torturado él fue desollado vivo y vamos a exigir su justicia y vamos a vengar esa muerte porque vivo se los llevaron porque vivo se los llevaron si buenas tardes bueno mi nombre es Carmen Mendoza soy mamá de Jorge Aníbal Cruz Mendoza uno de los jóvenes también desaparecido de Ayotzinapa bueno traemos mucho coraje porque no fue el resultado que esperábamos de hecho sabemos que pues tiene la sangre totalmente fría la mirada nos los dijo todo ellos son culpables de todo lo que pasó porque yo les pregunté le pregunté a Enrique Peña Nieto que quien a quienes obedecían los todo el cuerpo policíaco incluido el 27 Batallón de Infantería de Iguala no me contestó nada yo pregunté que si ellos obedecían a algún funcionario público o a los a los grupos delictivos y no me no me contestó nada porque bueno sabemos que ese día del 26 y madrugada del 27 de septiembre del año pasado los jóvenes fueron monitoreados desde que salieron de la escuela y ellos lo sabían estaban bien coordinados para hacer lo que hicieron entonces yo les dije que tienen que dar respuesta no los tienen que entregar vivos porque vivos se los llevaron y así los queremos nosotros no pedimos esto a lo mejor a todo mundo les molesta o igual y no porque hay mucha gente también que nos está apoyando pero nosotros no buscamos esta desgracia no buscamos este problema y aquí estamos vamos a seguir luchando por la aparición con vida de nuestros hijos y porque se haga justicia por los caídos y por los heridos y bueno también invitar a toda la sociedad que nos apoye que nos siga apoyando que no nos deje solos sabemos que ya es un año de lucha pero nuestros hijos no han aparecido y mientras tanto nosotros no vamos a parar vamos a seguir luchando hasta que ellos aparezcan sea lo que sea en donde estén los tenemos que encontrar y con el apoyo de ustedes va a ser más fácil y bueno muchísimas gracias buenas tardes a todos antes que nada el agradecimiento por estar aquí y que estén pendientes de cómo se da la situación en la reunión con Enrique Peña Nieto para nosotros es bien importante que los medios que aquí se encuentran sean las ventanas a la comunicación a donde lleguen porque para nosotros quedó claro clara la política de Enrique Peña Nieto en contra de los padres de familia y de los estudiantes de Ayotzinapa primero los compromisos que nosotros le planteamos pues hizo caso omiso los hizo a un lado y hoy da a conocer otros pues que ya estaban resueltos por ejemplo la permanencia de los expertos en México ya era un acuerdo que se conocía desde hace antes ¿no? y hoy bueno vemos como la postura más dura de este gobierno pero también entendemos la razón cuál es la actitud que ha tomado porque sabe que tenemos razón el no reconocer el informe de los expertos independientes el pensar que hoy no es un informe científico para él porque él le llama una hipótesis y para nosotros son resultados científicos porque de esa manera lo demostraron en su informe los grupos de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otro lado queremos decirles que queda clara la situación en donde él espera que este movimiento se canse y se quede en el olvido creando una fiscalía especial cuando la exigencia de los padres familia es que se cree una unidad especial para el caso en donde se tenga que ver la desaparición de los 43 normalistas y en el otro grupo tenga que revisar a profundidad primero primero lo de los muchachos desaparecidos y después pues la exigencia de que tenga que salir del aceite de esta investigación porque vemos como Cerón de Lucio sigue insistiendo en que la sociedad crea que el crimen cometido fue en el basurero de Iguala con la detención del Gil del cual hasta este momento nosotros no sabemos cuáles han sido los resultados de la declaración de ese individuo que para nosotros por lo que se había mencionado anteriormente era muy importante porque tenía mucha información pero que hasta hoy no sabemos nada también sabemos que la declaración para Peña Nieto de los delincuentes es más importante porque la comparan con el informe de los expertos en el sentido de que son dos hipótesis que dicen una cosa y dicen otra y para nosotros no es creíble ni tampoco hipótesis en el sentido de que es basada únicamente en la declaración de los supuestos criminales que hoy sabemos que fueron torturados en la Procuraduría General de la República entonces hoy queremos informarle a la sociedad a México y al mundo que a pesar de la actitud de Enrique Peña Nieto insensible a pesar de que el discurso que el interés nuestro es el interés de él pero al final vimos cómo evade el compromiso y deslinda a sus secretarios e hicimos el reclamo en el momento preciso de que no tenía caso esa reunión porque si fuimos con él era por el compromiso que tenía que adquirir porque ya nos habíamos reunido con la Procuradora con Osorio Ochoa y él lo mismo ellos piden permisos a él y él tiene que consultar o deslindar responsabilidades en ellos quiere decir que la insensibilidad de este señor ha rebasado definitivamente el sentimiento humano y condenamos su actitud la repudiamos totalmente y convocamos a toda la sociedad mexicana a todos aquellos mexicanos que sientan la indignación para que este 26 tengamos que salir a las calles todos porque si hoy quedamos en silencio seguimos escondidos definitivamente es bien importante la unidad para ser más fuerte porque si no esto queda nuevamente en la impunidad y esto provocaría que nuevamente se repitiera esta historia en poco tiempo del 2011 al 2014 se repitió la historia del crimen de Estado fueron asesinados dos normalistas de Ochinapa en la autopista del Sol en el 2014 fueron desaparecidos 43 jóvenes asesinadas seis personas entre ellos tres normalistas y en el 2015 fueron asesinados el maestro Claudio Casillo Peña en Acapulco el 24 de febrero por los golpes de la policía federal y el 7 de junio fue muerto el compañero Antonio Vivar en Tlapa por las balas de la policía federal ¿qué quiere decir esto? que este gobierno asesino de Enrique Peña Nieto tiene una misión que cumplir y cueste lo que cueste para nosotros es preocupante saber que hoy hay órdenes de aprendizaje en contra de los estudiantes de la normalidad de Ayotzinapa y en contra de los padres de familia es preocupante ver como hoy la embestida del estado es cada vez más fuerte ayer que pretendíamos salir a la ciudad de México nos encontramos con el bloqueo de la policía federal y estatal en la autopista que comunica a la autopista del sol los jóvenes a hoy pretendían salir y encontraron otros retenes igual por todas las salidas ¿qué quiere decir esto? que tenemos que mantenernos callados porque si no la represión va a estar todo lo que da en este gobierno que no quiere definitivamente aceptar que es un crimen de estado un crimen de lesa humanidad y que para nosotros la verdad ya está escrita en los resultados científicos de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por otro lado es mentira en el hecho que declare que el gobierno nos está apoyando con todo esto queremos aclarar que estas carpas el apoyo lo estamos recibiendo de los diferentes colectivos de los diferentes este diferentes organizaciones sociales que están con nosotros que sienten el coraje igual y que bueno que no vamos a descansar hasta encontrarlos porque para nosotros es bien importante que sepa la sociedad que hoy lo que dijo en cadena nacional Enrique Peña Nieto no son acuerdos con los padres de familia que es lo que él cree que es bueno para él pero para nosotros no soluciona el problema y que vamos a seguir insistiendo hasta donde sea posible la presentación con vida de los 43 jóvenes y castigo a los culpables que se investigue a Murillo Caran que se investigue a Serón de Lucio a Enrique Galindo a Osorio Ocho quienes fueron los que orquestaron la mentira histórica en este país porque tienen responsabilidad al encubrir un crimen cometido en Iguala por policías ministeriales estatales y ejército mexicano entonces caminamos por ese lado seguimos adelante sabíamos que no íbamos a tener muchas cosas y bueno ya sabíamos de la respuesta porque vivos se los llevaron porque vivos se los llevaron porque vivos se los llevaron a todos a los de comunicación que están coberturando el ayuno de las 43 horas de los padres de familia también agradecemos la solidaridad que hasta este momento se ha extendido hacia el movimiento soy Carlos Martínez actual representante de la normal rural de Ayotzinapa a nombre de nuestros compañeros estudiantes a nombre de los heridos también queremos decirle a todas las personas a todas las organizaciones sociales a todos aquellos que nacional e internacionalmente se han solidarizado con nuestra causa y nuestra lucha por la presentación con vida de los 43 compañeros queremos decirle que a casi un año de los hechos del 26 y 27 de septiembre a casi 363 días de aquella masacre el movimiento sigue firme la lucha sigue siendo la misma la exigencia no ha cambiado a pesar de que pues este señor presidente Enrique Peña Nieto trata de dar otra idea a la prensa internacional a otros países el contexto y la situación que se vive día a día en Guerrero y al interior del movimiento de los padres de familia sigue siendo el mismo sigue existiendo preocupación sigue habiendo dolor siguen faltando 43 de nuestros hermanos y 43 de sus hijos por lo tanto nosotros consideramos que lejos de solo decir que va a actuar de solo decir que si se va a revisar el informe de los expertos o que si se van a retomar algunos puntos consideramos que la exigencia tiene que ser que el informe de los expertos se respete si o si no hay una segunda opción ya hemos esperado demasiado ya el dolor ha sobrepasado muchos límites para todas las familias y para todos los estudiantes también queremos hacer el comentario de que a pesar de que nosotros en múltiples ocasiones hemos expresado tanto padres de familia como estudiantes que nuestro movimiento es pacífico sigue existiendo la represión por parte de los tres niveles de gobierno tanto municipal como estatal y como federal prueba de ello son los sucesos que recientemente han pasado en los últimos días en el estado de Guerrero y también la presión que actualmente existe también sobre los padres de familia al estarlos atacando mediáticamente con declaraciones tan absurdas como el hecho de que nuestro compañero Josibani fue encontrado entre los restos del basurero de Cocula nosotros creemos que no es la forma de actuar de un gobierno precisamente que se dice democrático y que al contrario tiene que ser un gobierno más cercano no solo a las víctimas de los 43 compañeros desaparecidos sino a todas las víctimas que hay de norte a sur y de este a oeste en este territorio doloroso al que nosotros llamamos México compañeros a nombre de los estudiantes queremos decirles que actualmente sigue existiendo la represión aún después de fijar nuestra postura con este señor y sus secuaces sigue siendo la misma el mismo ambiente en el estado de Guerrero nuestros compañeros siguen siendo hostigados sigue habiendo presencia de la policía estatal sigue existiendo elementos del ejército y también de la policía federal custodiando no solo las entradas a Tixla sino prácticamente todas las entradas al estado de Guerrero el día de ayer algunos compañeros fueron hostigados también en la capital Chilpancingo y nosotros responsabilizamos de todo lo que pueda pasar al gobierno municipal al gobierno estatal y sobre todo después de salir de esta infructífera reunión consideramos que el principal responsable de todo lo que llega a pasar tanto a los estudiantes como a los padres de familia va a ser Enrique Peña Nieto y todos sus secuaces por lo tanto decimos que todas las personas solidarias todos aquellos que se unan a nuestra lucha y que a casi un año han estado caminando en esa ruta por encontrar a nuestros 43 compañeros desaparecidos y justicia para Julio César Mondragón para Julio César Ramírez Nava y también para Daniel Solís Gallardo tienen que mostrar su indignación en cualquier parte que se encuentre ya sea en el país o fuera de y a todas las personas solidarias los invitamos a que este 26 de septiembre se manifiesten en la medida de sus posibilidades y en cualquier rincón donde se encuentren porque la lucha es de todos ninguna lucha aislada debe de estar más compañeros compañeras de las organizaciones que nos acompañan a los periodistas les agradecemos su presencia les agradecemos la cobertura que han dado a la presente conferencia a la reunión y bueno los invitamos para que sigan acompañando y sigan acompañando a este ayuno que tienen los padres de familia los invitamos también a la clausura del ayuno que va a tener ocasión el día de mañana a las 2 de la tarde aquí en en este mismo lugar que va a tener